Si se puede, oiga, damos Vamos, ecuatoriano Pégale, pégale, golazo, gol, gol, gol Desde este punto arranca nuestro segundo match del blog mundialista Nos encontramos en la estación de Suoc, Waqif Desde aquí vamos a coger el tren que nos llevará hasta el otro punto Para poder coger otro tren que nos llevará hacia el estadio Donde hoy jugará nuestra selección Así que vamos, mis broadways Esto es algo chévere amigos Que solo presentando la tarjeta Haya Tenemos transporte gratis para movilizarnos en Doha Nos encontramos en este punto y nos tenemos que dirigir hasta esta parada Ya salimos del metro, mi gente Y ahí atrás podemos ver el estadio donde hoy jugará nuestra selección Estamos dentro del centro comercial Y miren lo bonito que es Esta es la pequeña Venecia Que está aquí adentro del centro comercial Es muy bonito todo esto Cada detalle parece que estuviéramos alrededor de una ciudad O de un pueblo Y es prácticamente todo pintado Incluso hasta el techo que parece que estuviera un sol radiante ahí Es espectacular todo esto Hola chicos, ¿cómo se sienten hoy? Bien, muy bien Está poniendo una bestia y venta Es especial para ti Es especial para ti Muchas gracias, me aprecio Gracias chicos, me aprecio Buena suerte hoy, adiós Dentro de este centro comercial Podemos ver que aquí hay un parque de diversiones Miren Esto es otro nivel Es espectacular Amigos, me acabo de encontrar con un compatriota llamado Juan Hermano, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy contento de estar aquí De conocer estos lugares muy chéveres, muy diferentes ¿De qué parte vienes? De Quito De Quito ¿De qué parte de Quito eres? De Zambisa Es una parroquia chiquita Qué chévere hermano ¿Quién piensas que va a ganar hoy? Hoy ganamos Hoy gana Ecuador Marcador Y clasificamos Yo digo 1-0 con un gol de plata O capaz de ir de él Pero ojalá fue Que chévere hermano Conocerte Y encantado Un gusto Cuídate mucho, ok Bye Saludito Saludito, saludito Sí, sí Venimos desde Nayón Desde Nayón venimos Y estamos muy, muy felices De estar aquí en Qatar Y la verdad Que esperamos que el día de hoy Ecuador se lleve su clasificación Con un 2-0 Nada más, feliz ¿Quién marca? ¿Quién marca? Esperemos que marque Ener Valencia Y como siempre El mejor de Ecuador Gonzalo Plata Qué chévere hermano Vamos Ecuador Vamos Ecuador 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 Vamos Ecuador Sí se puede Hoy ganamos La copa es nuestra Ecuador Vamos Créelo Sí Se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Ya nos estamos dirigiendo Hacia el estadio Y más o menos El trayecto Son unos 5 minutos Caminando Ahí al fondo Está muy bonito Y muy grande Este estadio Esta noche tenemos que ganar ¡Vamos, ecuatorianos! Esta noche tenemos que ganar ¡Vamos, ecuatorianos! Esta noche tenemos que ganar Estoy con mi amigo Carlos, nos va a hablar un poco de lo que puede pasar en el partido Bueno, estoy muy emocionado de estar acá, de alguna manera u otra respaldando aquí a la selección del Ecuador, estamos muy contentos, esperamos tener un buen resultado La gente está optimista, esperemos que a los muchachos les vaya súper bien Mi mejor deseo para todos los muchachos ¡Vamos, ecuatorianos! Yo sí tengo mucha fe a la selección, yo para ganar 3 a 0 2 goles de Valencia, 1 de plata 3 a 0, 3 a 0 ¡Vamos, un grito fuerte! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Esta noche tenemos que ganar ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Vamos, ecuatorianos! Esta noche tenemos que ganar ¡Vamos, ecuatorianos! Esta noche tenemos que ganar ¡Vamos, ecuatorianos! Sin más les doy la bienvenida al segundo Matchday Club Mundialista, hoy vamos a ver un partidazo entre Netherlands y Ecuador, así que vamos mis brothers, vamos por esos tres puntos y esa clasificación... Desde Londres estamos activados papi, vamos a ver a Holanda y Ecuador activados, vamos a ganar, ganamos... ¿Quién marca hoy? Pone Gonzalo Plata y dos Deiner Valencia ¡Vamos, ecuador, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Acabo de revisar el marcador, minuto 45 y va ganando Senegal a Qatar 0 a 1, hoy Ecuador sí o sí tiene que salir por esa victoria... Estos son los filtros que tenemos que pasar antes de ingresar a lo que es los exteriores del estadio... ¡Gente, acabamos de pasar los primeros filtros! ¡Mis brothers! ¡Vamos un grito ahí! ¡Aquí estamos! ¡Ecuador, ecuador, ecuador! ¡Ecuador, ecuador! ¡Ecuador, ecuador, ecuador! Así que, nos vemos en unos minutos mis Crackers Y entramos a este hermoso estadio, mi gente... ¡Muy bonito! Poco a poco ya se está llenando los espacios vacíos que quedan en este estadio... Llega nuestra hinchada ecuatoriana... Saltan a calentar los jugadores de nuestra selección... ¡Llega nuestra hinchada! 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 ¡Gracias! 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 Se viene el himno de Países Bajos. ¡Gracias! Se viene, se viene nuestro himno nacional. Salve o patria, mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, a tu pecho, a tu pecho rebosa, con su paz, a tu pecho rebosa, y tu frente a tu frente, rayosa, mas que el sol contemplamos lucir, y tu frente, y tu frente, rayosa, mas que el sol contemplamos lucir. Que suelo, que suelo, que chicha de coro Vieron muy bien, señora, y vertieron su sangre por ti ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Si se puede! 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 Estamos listos para ver esta primera parte Vamos con todo Ecuador Vamos a ganarle a Países Bajos ¡Se fue, se fue, se fue esa primera parte! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos! ¡Se para el Ecuador! ¡Si se puede! 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 Vamos a ver si es que Ecuador le puede empatar. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saquen el balón, por favor! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uh! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Golazo! ¡Uh! ¡Qué palazo, Dios! ¡Sí se puede! 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 Miren, miren, miren la repetición. ¡Uy, no! Tapó el arquero. Gran salvada del portero. ¡Gol! 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 ¡Obside! ¡Obside! ¡No! Y todo fuera de juego de Perú y de Estupiñán. ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! Siempre lo mismo con Ecuador. ¡Terminó, terminó la primera parte! ¡No puede ser! Los jugadores de la selección ecuatoriana reclamándole al árbitro por esa acción. Terminó la primera parte en este hermoso estadio. Le va ganando Países Bajos a Ecuador por el marcador de 1 a 0. La verdad que un poco molesto por la última acción porque no se sabe si fue gol legítimo o fuera de juego de Perú y de Estupiñán. Así que, mis brothers, vamos a seguir apoyando a nuestra selección y esperemos que logre empatar y, si puede, que se lleve la victoria. Así que nos vemos en un momento, mis cracks. ¡Esta fue la segunda parte! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos! ¡Fuegale! 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 ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡ ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ecuador, mi Ecuador! ¡A la milla de selección! ¡Estamos unidos contigo siempre! ¡Qué emoción mis brothers! Nuestra selección ecuatoriana le empata Países Banco marcador ¡Uno a uno! ¡Qué emoción! ¡Tenemos que ganar! ¡Es una fiesta eso! ¡Vamos ecuatorianos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos ecuatorianos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos ecuatorianos! ¡Uuuh! ¡Golás gol! ¡Entra Dios! ¡Escobor! ¡Se acaba de salvar paraísse Banco! Qué medido, qué pase de pie a pie a Ener, se puede venir, se puede venir, ay Dios, no, la enganchó, no, no, no puede ser, no puede ser, no, 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 Dios mío, nos salvamos. ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Terminó, terminó! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Vamos a Ecuador! ¡Vamos a Ecuador! ¡Vamos a Ecuador! ¡Vamos a Ecuador! Y gente terminó el encuentro en este hermoso estadio Nuestra selección lo volvió a hacer Se lleva un punto importantísimo Que le da la posibilidad de pasar a octavos de final Todavía nos falta un partido más contra Senegal Pero vamos a apoyarle porque si se puede señores Si se puede Me despido de este hermoso estadio mis brothers Y nos vemos en el último Magic Vlog de este grupo Chao mis cracks de cracks Chau